Señoras y señores, hemos seleccionado uno de los temas que nos gusta bastante y este tema se lo quiero dedicar para la hermosa Coquita, para el hermoso Coquito allá en Amozón Puebla, la gente que le gusta la música rasposa así es que vamos a bailar, se llama... Algo de lo clásico, que nos hemos robado de una cabina bonita, se llama... Esta es la música del Mosaico Por ahí, Dani, por favorcito Dani, ¿dónde estás? Esta noche, Gasper Fantasmas Ya nos acompaña la gente ¿Qué tal te pongo? Mi compadre José Esta noche es Ender Fátima Venga para Brian Y Lionel Venga para mi chamaco El Bandera La hermosa Mónica Osco Ibero Cindy Silvia Esta noche Anoca y Valeria Siempre con el pagano, papá ¡Qué bonita rola, eh! En la cabina de sonido pagano Se llama Mosaico de Cumbia Se llama Mosaico de Cumbia ¡Échale bonito! Chocos payasos Hoy nos encontramos en... Laltepango Los hermanos Rojas ¡Gracias! Y compadre Lálex Y pinchamaco Alberna Juras muy nací, señor La gente de Gasper Fantasmas Al propietario de una moto Que está atrás del pagano Se la van a robar ¡Échale bonito! ¡Qué bonito suena! Con sonido pagano ¡Qué bonito es! ¡República! Sonidena TV Y Cardanito Suena, 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 suena Próximo 26 de noviembre ¡Nos vemos! En Luzcamos Sanuca Toda la familia La fecha Ya nos acompaña la famosa Tomi Tive Y el famoso Chablis Estamos chef unos LHAS Tobetayun La gente de Tlanteio ¡Sí, señor! ¿Qué qué? ¡Échale bonito! Una camioneta blanca Me está estorbando por ahí, Coquito Una camioneta blanca, Coquito ¡Dos magos! ¡Se roban la troca! ¡Échale sabor esta noche! ¡Es la música cumbia, sí, señor! ¡La gente de... Cachorro TV Estamos che, gracias Saludando a mi carnal Rocky Allá en San Marcos, Tlacoyalco Y Cardanito ¡Sí, señor! Para que no baile La gente de Amos en Puebla ¡Qué bonita rola! La música chunda Esa noche, sí, señor La taquilla funcionando La barra está brillando Suena Suena el sabor Ya nos acompaña en él La primera vez La gente de La gente de Casper Fantasma La cumbia de Ló Sal de Pango Sender Esta noche, José Y su amor, Fátima Ya nos acompaña Brian Y Leone La familia Pérez La familia Tu Soriano Siempre con el pagano papá Para la hermosa La hermosa Valeria Y la famosa Chiquis Esta noche No quiero mota Ni quiero coca Solo quiero Un saludo para mi manota La famosa Perretería Guadalupana Mi compadre Competez Y su amor Rosalina Esta noche El pequeño Omar Omarcito Ya nos acompaña Rodri Yona Mi compadre El chino Ya nos acompaña El chino Esta noche Mi compadre El micro Esta noche Saludando al flaco Barcota Ya nos acompaña El pico De la dieciséis Esta noche Noé Chatli Vengan los amores Para Jaico Vengan ese sabor Para Betito Astro El romántico De la cumbia Mi compadre El ayer Esta noche Perro Las hermosas Yasi Monse Dulce Bati Y Wendy Ya nos acompaña Mónica Lulu Kim Pao Publicidades Juanpa Cachorro TV Se llama La cumbia de los boliches Raspele bonito Algo de las cumbias chumdas Esta noche Saludando a todas Toda la familia de Apelco Allá nos vemos Próximo veintiséis de noviembre En los cabos San Lucas La gente de Tlapensco Acabado Allá nos vemos Mi compadre Jera La gente de Tlapensco Acabado Siempre con el pagano Papá En tu cinco Los hermanos Los hermanos Orea Que bonito suena Con sonido pagano Sonido vagabundo Tomón de recuerdo Llena mozón La pista en la conchita Sabroso Sabroso En Tlascala Los hermanos Rojas Mi compadre Alex Y el famoso Bernal Sabroso Échale bonito Échale bonito eh Esta es la música De Sonido pagano Esta noche La presencia Y que pedo Cachado TV Toda la gente Los canales de YouTube Gracias República Sonidera TV Gracias ¡Bravo!